Mi propósito es estar presente, cada día que pasa mi afán es menos, ya no me canso corriendo. Y es que son tantas las cosas que han cambiado. Confieso que muchas cosas a veces me distraen e incluso he permitido que roben mi atención. No me quiero perder del momento, de las cosas pequeñas de mi día a día, esas cosas que tienen valor y no tienen un precio. Otro de mis propósitos es disfrutar al máximo, no de lo material, porque ya aprendí que no se trata de lo que tengo, sino de lo que soy y de lo que puedo dar. Mami, sienta las piernas y las manos como parabrisas. Mami, muevalos, muevalos. Mami, como parabrisas, ma. Mami, como parabrisas, para arriba y para abajo, haciendo la figura en la nieve, ma. Mami, no. Así, ma. Así, así, así. A los lados. Y arrastre la nieve con los brazos. ¿Así? No, ma. Para arriba. Ma, la un chistazo no va a su make. Así. Mi invitación para el próximo año es que te alejes de la bulla. Pasa tiempo a solas. Piensa, reflexiona y ora. Libérate de la lucha del día a día en sobrevivir. Tómate el tiempo para vivir, pero sobre todo para oler las flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!